Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos de la inversión en valor con una de las gestoras más importantes del sector en este sentido, con la francesa Aminalgestion. Y hablamos de todo ello con Francisco Rodríguez da Chile, responsable de desarrollo de negocio institucional de la gestora. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Encantado. Muy bien. En este 2019 están siendo claramente vencedor las empresas de crecimiento, de gran capitalización también, mientras que las compañías con Sergo Mass Value se han quedado algo rezagadas. ¿Cree que 2020 será el año del Value? ¿Hay fundamentales para ello? Fundamentales hay. El Value Investing para nosotros está muy ligado a la gestión activa y el factor fundamental del por qué apostar por el Value ahora es que está también ligado a una estrategia defensiva, en cierta manera, de cierta forma. Porque cuando tú estás comprando en un ciclo maduro como el actual compañías con descuento y estos descuentos no son fácilmente encontrables en el mercado hoy, pues estás agregando a tu cartera un sesgo cauto. Que yo creo que en este momento y todos compartiremos que hay muchas señales de ralentización, de ruido geopolítico, en donde la volatilidad puede jugar a favor del inversor de largo plazo. Tener un sesgo cauto comprando con buenas valoraciones, eso es importante. Nosotros no somos, desde Amiral Gestión, no somos, digamos, no soportamos ese, no apoyamos ese discurso Value versus Growth, porque a nosotros nos gustan las compañías que crecen. El gran matiz aquí es que, claro, estás comprando ese crecimiento con qué nivel de seguridad, si lo estás comprando con descuento y si crees que este ciclo, que este momento del ciclo va a seguir tirando para que esos niveles de crecimiento se cumplan. Allí es donde está el gran matiz y nosotros preferimos ahora ser cautos en cuanto a esa estimación de crecimiento futuro para los próximos tres o cuatro años. Sus inversores apuestan por la inversión a largo plazo. ¿En qué se fijan los gestores de Amiral a la hora de seleccionar compañías? Bueno, allí hay dos factores importantes dentro del análisis cualitativo, que es cuál es la ventaja competitiva que estamos encontrando en esa compañía, en ese negocio, en ese sector. Si es además esa ventaja competitiva sostenible en el tiempo, esto es algo básico. Y luego, en un momento como el actual, donde las valoraciones de mercado están muy comprometidas, sobre todo en Estados Unidos y en ciertas partes de Europa, nosotros intentamos buscar ineficiencias, o sea, nichos de mercado en donde hayan compañías menos seguidas, en donde haya una barrera de entrada que el mercado no haya todavía identificado. Eso para nosotros es importante. Pero claro, ¿cómo logras esto? A través de la independencia, a través de poder ser gestores flexibles, globales, en cierto sentido. Y es verdad que nosotros somos de orígenes franceses, pero tenemos un sesgo global desde hace muchos años. Creo que aquí es donde aportamos mayor valor. Hablamos también de renta fija, porque el value también tiene sentido en renta fija. ¿Cuáles son los principales riesgos que tiene ahora mismo la inversión en renta fija? Sí, eso es un debate interesante, porque hoy en día la renta fija es un segmento muy complicado para encontrar valor. Nosotros hemos identificado dos riesgos particulares, que es estar expuesto a movimientos de tipos de interés, o sea, tener duraciones altas. Eso para nosotros, sensibilidades a movimientos de tipos. Para nosotros es importante estar en duraciones bajas, y cuando hablo de bajas, por debajo de los tres años, nuestra cartera de renta fija global está en 2,5 años, por ejemplo, de sensibilidad. Eso para nosotros es un riesgo principal, porque no sabemos, y creo que es muy difícil el identificar o el intentar adivinar cómo se van a mover los tipos de interés. Y como segundo factor de riesgo, el binomio rentabilidad-riesgo, que estamos viendo en muchas emisiones de mercado. Nuestros gestores siempre nos dicen que estamos descartando alrededor del 95% de las emisiones que estamos viendo y que estamos valorando, justamente porque hay buena rentabilidad en muchos de los casos, pero el riesgo de crédito que se asumiría es muy alto, no compensa. Entonces, estamos siendo muy selectivos, estamos siendo igualmente, como decía antes, muy, digamos, contrarian en el sentido de buscar ineficiencias, buscar nichos de mercado, ir bono a bono. Que yo creo que hoy lo importante es ser selectivos, y esta selectividad también va de la mano del poder ser globales, no, de ver el mercado y de agrandar tu universo de inversión. Pero esto es importante, el análisis fundamental también para la selección de bonos. Muchas gestoras que se declaran value no apuestan por la renta fija. ¿Cómo es posible invertir con el estilo value en renta fija? No, yo lo que creo es que aquí depende a qué tipo de inversor te estás dirigiendo, porque yo no creo que la renta variable sea para todo tipo de inversor. Yo creo que tenemos todas necesidades de corto, mediano y largo plazo, con lo cual es verdad que la renta variable, si tienes un inversor que te sigue, que le gusta tu filosofía, pero es un inversor de corto plazo, de corto plazo no solamente por su nivel de aceptación de volatilidad, sino porque tiene necesidades de capital dentro de los próximos 12 o 18 meses, a este perfil es muy difícil ofrecerle un producto de renta variable. Con lo cual nosotros tenemos un producto puro de renta fija, para un segmento de nuestros clientes, que les gusta nuestra estrategia, nuestra manera de gestionar, pero que evidentemente no pueden irse a horizontes temporales de 5, 7 o 10 años, que son los mínimos que recomendamos para renta variable. Eso es importante porque logras cubrir una necesidad un poco transversal a nivel de cliente, y además esto es fundamental, si tienes la expertise consolidada y el track record para aplicar una filosofía fundamental también en la selección de bonos, pues estas son dos cosas que macheadas funcionan muy bien. Nosotros hemos conseguido muy buenos resultados en renta fija, a pesar de que las gestoras value siempre se les relacione con la renta variable, pero en realidad el value es análisis fundamental, es desgranar muy bien la empresa, y luego puedes decidir si irte por la parte del equity, o tener un enfoque a menor plazo y comprar un bono si te parece que el riesgo de crédito de esa emisión está compensado. ¿Tendría sentido en ese sentido también un fondo mixto en este tipo de gestoras como la vuestra? Sí, 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 nosotros incluso en España, pero también a nivel global, nuestro producto un poco flagship de la casa es un mixto flexible, y este mixto flexible sigue un poco la selección de compañías de acciones y de bonos del resto de productos más prudentes, o sea, la construcción de cartera se hace con las compañías de menor drawdown, de menor potencial de bajada de los otros fondos, con lo cual yo personalmente creo que el producto mixto es para un perfil que quiera asumir algo más de riesgo, pero que siga siendo un perfil conservador, porque evidentemente la gran capacidad que nosotros valoramos dentro de un producto mixto es el poder atinar con el asset allocation, y el asset allocation visto no desde un punto de vista top down, sino siempre desde un punto de vista fundamental, o sea, que el asset allocation sea basado en cuánto tengo de equity por nivel de fundamentales, o sea, por nivel, a cuánto están los PERES, o sea, análisis fundamental puro, y por la parte de bonos también, y luego que la liquidez, que es el tercer factor que nosotros incluimos en el mixto, sea un factor de gestión activa también, que en el momento en que necesitemos tener liquidez podamos hacerlo, y en el momento en que veamos oportunidades de mercado podamos entrar. Pues con esas reflexiones de Francisco Rodríguez de Aquiles, responsable de desarrollo de negocio de Amiral Gestión, nos quedamos, muchas gracias Francisco por estar con nosotros, y hasta otra ocasión. Encantado. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad en la Bolsa y los Mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.